¿Qué tal? ¿Cómo están? Este sábado predominará el ascenso de los valores mínimos en puntos del tercio norte de nuestro país, como les enseñamos en este mapa de variaciones, en zonas de la meseta norte, por ejemplo, el Valle del Ebro, Navarra, interior de Cataluña y también en Galicia ascenderán esos valores nocturnos. En cuanto a las temperaturas máximas, el sábado descenderán en Galicia, en el este peninsular, en el centro, en puntos de la meseta sur o de Andalucía y también en zonas de la Comunidad Valenciana. Vamos ya con la previsión porque las imágenes del satélite Meteosat nos enseñaban cómo teníamos brumas y bancos de niebla matinales en la parte más occidental de la meseta norte, también de Cataluña o en puntos del Ebro y de la Comunidad Valenciana, pero atentos a esta masa de nubes que irá entrando por el sur de nuestro país. Ya entraba esta mañana por el sur de nuestro país y se irá desplazando hacia el norte. Lo veremos más adelante. En cuanto al mapa de superficie vemos que tenemos una situación bastante estable, anticiclónica, con aire frío en altura, pero que de cara al domingo entrará un sistema frontal por Galicia que es el que nos dejará inestabilidad. De momento esta tarde tiempo en general estable, solo con algunos intervalos nubosos o cielos muy nubosos en el sur de nuestro país, también en puntos de Ceuta y de Melilla, pero en general cielos con intervalos nubosos y tiempo estable. En cuanto al viento destacamos ese levante soplando con fuerza en puntos del estrecho de Gibraltar. Mañana por la mañana seguiremos con este tiempo bastante estable, pero vean cómo el cielo estará prácticamente nuboso en toda la península ibérica, también con brumas y bancos de nebla matinales en la provincia de Acoruña, en puntos del País Vasco o en el interior sureste de nuestro país y también en zonas de la Comunidad Valenciana. Y ese viento que se impone del sureste por el Mediterráneo aporta humedad, viento de origen marítimo que nos dejará precipitaciones, por ejemplo, en puntos de Cataluña. En cuanto a la tarde, en que cambiará la situación por completo, vean cómo tendremos algunas chubascos ocasionales, incluso tormentas en zonas altas, también en el sur de la provincia de Teruel, por ejemplo, en la Ibérica. En puntos del sistema central también tendremos algunas lluvias ocasionales, también en la provincia de Acoruña o en el noroeste de la meseta norte y en el suroeste de nuestro país también tendremos esas precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, ascenso de los valores mínimos y descenso de los valores máximos en muchos puntos, por ejemplo, vean en la meseta norte, 17 de mínima en Valladolid, 27 de máxima, 16 en Palencia, 28 de máxima. En el centro destacamos, por ejemplo, esos 25 de Madrid y esos 18 de mínima, 30 tendrán en Cáceres, 32 en Badajoz en las horas centrales, 31 en Sevilla, 29 en Murcia, 27 en Valencia, 28 en Palma. En el archipiélago canario, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí, que pasen buen fin de semana y recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra